qué rollo plebada bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a grabar el segundo día de Atomoroland el día de ayer fui pero no les grabé porque la verdad ya andaba cansado porque grabé otro vídeo y quería ir a ver cómo estaba pues el movimiento para saber cómo les iba a grabar al llegar aquí al hotel plebada donde nos quedamos en el hotel que reservó yo creo el evento nos entregaron este me lo dieron antes antes de llegar aquí al hotel como es como bien lo vieron en mis historias aquí viene lo que es una tipo brújula creo y viene la la pulsera del evento esta pulsera plebada se recarga ahí tú en el evento para comprar bebidas cerveza comida lo que quieras comprar no lo puedes comprar con efectivo es pura o es pura tarjeta si quieres comprar ropa u otra cosa es tarjeta pero si quieres comprar bebidas comida recargas esta tarjeta le llaman perlas las que le metes y con este sello que miras aquí este de en medio tú a donde llegas pides una cerveza y te dicen que te van a escanear el sello aquí también en la mochila viene esta carta que viene personalizada miren con el nombre en la historia creo que también nos fuimos en instagram hay que haber visto también te dan esta carta con todos los horarios de los días del evento y que más viene viene este librito en el cual viene que aquí te dice que vayas y te recites a la página para que actives la tarjeta la tarjeta la activas vía internet y también viene es un juego creo un chingo en todo es un juego en estos dados todos con el sello del evento sigan viendo el vídeo plebada ahorita ya me dirijo hacia el evento y les voy a mostrar los más que se pueda para que sepan de cómo se van a dar cuenta de lo bien organizado que está este evento es una chingonería la verdad entonces aquí nos vamos a dirigir hacia allá plebada cuando llegabas al hotel en el cual te reservaron había un módulo de estos miren había un módulo de estos aquí está como les dije los horarios la ubicación para que fueras a agarrar el tren para irte si te ibas a ir en tren y estos creo que son los son los hoteles yo creo y aeropuertos algo así dice ahí este hotel no es el de nosotros aquí le tocó hospedarse al flaco y al eric el de nosotros es muy diferente este está más elegantón aquel está más más locón si así se le puede llamar y también a las telas ponían el evento como que son hoteles exclusivos para el Tumor Roland es un evento muy como se le puede llamar cuando algo es muy representativo pues si se puede decir representativo en el país aquí en bélgica porque creo que hacen varios Tumor Roland pero siempre han dicho escuchado que el bueno el chilo es el de aquí de bélgica plebada aquí estamos esperando el Uber para irnos al evento fuimos y comimos y ya nos vamos a ir hacia el evento solamente que les quería mostrar este Starbucks miren la forma que tiene aquí anda toda la plebada ahorita les voy a mostrar el outfit que traigo me siento algo raro porque yo nunca me cambio así me acompaña una mandarina que anda conmigo con se parece nieve al apolitano también entonces aquí les voy a mostrar el Starbucks y la mandarinita esta que dice el hombre? wow! buen día buen día buen día hijo le estaba diciendo aquí ¿cómo estás? yo estoy bien ¿y tú? igual les digo que les voy a mostrar aquí el Starbucks que esta un poco diferente si si esta perro esta estrellado esta estrellado como una estrella va muy bien estamos en Bruselas y aquí estamos ahí estamos gordo grábame grábame el outfit que traigo ¿el outfit hijo? si mira tenisitos joder y playeras de las grandes playeras de las grandes de las grandes ligas que estoy usando ahorita gordo dice mira lo que se ando usando entonces me dijeron que me trajera este outfit me voy a poner un sombrerito y cierro por la 500 un sombrerito como este pescador de enabolato así es mirenlo hay pescadores de todo miren medio sangrones pues hijo se esta esperando la escalera que retamos ah para irnos al evento asco vámonos chucha aquí estamos en la pura pura entrada aquí son como salas exclusivas algo así dice ahí y acá esta la otra entrada miren aquí adelante hay unas casetas o casillas como las puedan llamar yo creo que son para cap no se que para que son pero ahí les pagan mira y los que saben inglés van a saber hay que ir ahí no para recargar las tarjetas no para recargar las tarjetas me pregunta el Eric si no será ahí para recargar pero le digo que no para recargar las las pulseras es allá adentro ahorita se lo voy a mostrar al pasar aquí tienen que escanear su pulsera un poquito se pone en rojo en verde cuando entras se pone verde cuando vas a salir la tienes que volver a escanear ya se pone en rojo aquí hay unos lockers los cuales puedes guardar puedes guardar tus mochilas tus pertenencias aquí en estos lockers yo traigo una mochila traigo una pila para cargar el teléfono traigo unos suéter porque el día de ayer hice un chingo de frío porque llovió traigo una pila porque ya la traigo de todo el viaje pero aquí mismo te prestan pilas para que tu cargas tu teléfono y ya cuando te vas a ir normal la devuelves y la documento esta de todo tipo ahorita se los voy a mostrar aquí esta el mapa esta el mapa de todo el evento esta el mapa de todo el evento miren lo mas la naranja mandariana que anda por aqui wow Kevin de YouTube como los videos oh Moby Moby oh yo mirar ven ahora tu eres mi fan eh yes yes my mucho mucho very 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 con el que me ando buscando aqui ya nos pusimos el gorrito de pescador dicen por ahi porque esta fuerte el solecito vea hijo esta el perro solecito plebado la neta como lo pasamos el día de ayer ayer no ha pasado es que está bien cansado caminas un chingo pues parte de él pero la neta está perrísima de experiencia está chilo más con los camaradas todo el rollo algo bien la neta la fiesta te la vamos a ver que está pasadito de verga ahorita la vamos a mostrar vamos a intentar mostrarles detalladamente todos los chingón que hay aquí hay mucha gente muchísima gente de todos los países de todo el escucha todos los idiomas y con la chingada de todos los idiomas aquí les voy a tratar de mostrar todo lo que se pueda le digo intentar porque es muchísima gente de la que hay esto es lo primero la primera entrada la cual te venden todos te venden suéteres playeras aquí se los voy a mostrar todo tipo de cosas los suéteres playeras es lo más que venden las botitas las chuchas es muy importante este vasito es el que venía en el en la motriz que me llevan lentes miren que falta que me hacen justo en el evento esto es pura entrada aquí es como el módulo de formación aquí andan de todo tipo de vestimenta el que está mamado anda sin playera el que está gordo algunos andan sin playera pero la mayoría de los mamados andan como les digo sin playera aquí les voy a mostrar el módulo si es que si se le puede llamar en el cual puedes cargar tu teléfono o te apuestan una pila creo y en este módulo de acá es donde les dije en las cuales puedes puedes recargar tu pulsera ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito aquí se van a dar cuenta el tipo de vestimenta que les dije y luego tienen que estar muy bien es muy mal muchos andan bichos, muchos andan cambiado bien aquí como vengas cambiado la gente te ve equis están acostumbrados a a que se cambien bien bien raro la gente viene a buscar unos lentes pero como que todos son una mujer dicen que son unicetes pero pues parecen más de mujer miren 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 para que se den una idea las gorras están bien chingonas las voy a comprar una tarde para llevarle a la plebada a los viajeros la perro logo pincelitas y bolsillo aquí como les dije con esta pulsera para apagar la escaneo la escaneo por aquí por favor no por aquí aquí vamos a comprar un bloqueador sí vamos a comprar un bloqueador para que se den cuenta ¿verdad amor? con todo eso bien ahorita la voy a volver a pasar aquí ya quedó pagado como les dije así se compra aquí así como vieron ahí la gente es limpia aquí la verdad en los lugares como les dije ayer anduvimos la gente es limpia me refiero porque ayer donde andábamos no había mucha basura tirada ni por el estilo muy poca la basura que hay tirado para el mundo de gente que hay aquí mismo aquí adentro te venden la cerveza te venden el whisky lo que guste es tomar aquí venden solamente cerveza miren es como un antro adentro un bar un cervecito aquí adentro mucho encacho con esto miren está muy bien como les decía aquí venden aquí adentro aquí mismo te venden la cerveza whisky vodka lo que quieran tomar al otro que les mostré era pura cerveza aquí es de todo aquí dice drink a la rana haciendo cola a todos los pedapoles que quieren pisar 20 a ver bailele hijo bailele bailele el paso Anita siente que me manche la boca la raza se le queda viendo bien para chica el gordo que le va a ir con el que no va a mandarte a traer o sea, yo ahora han visto una chiquita como se le quedó viendo aquí el gordo es uno de los lugares donde se presentan algunos djs uno de los muchos que hay aquí los voy a mostrar, voy a intentar mostrárselos todos en el video quiero probar, me hicieron una foto aquí en el gordo en el gordo nos piden fotos para que sepan que aquí andan uno, otro mexicano aparte del gordo me ha gustado que bonito mira, mira, me ha gustado me ha gustado el gordo me ha gustado el gordo me ha gustado el gordo aquí te vas por donde sea, por donde camines, donde haya un templete o no se como llamarle que encuentras el gordo donde estando en el módulo de berriga viva México me ha gustado el gordo me ha gustado el gordo como les decía, aquí para donde se arrimen hay módulos para comprar bebidas, para comprar baile, para recargar tu pulsera está en el baño pero aquí está bien chingón, aquí no me tocó venir ayer es como el área tipo de comedor miren jajajaja debe estar igual de grande porque vamos a conseguir a mi chingón porque vamos vamos a comprar estoy impresionado por la organización que tienen este evento no sé si ya se lo dije aquí en el evento hay gente de todas las edades bueno, mayores de edad no pero de 18, 21 en adelante hay gente de todas las edades en este área del comedor adentro no sé qué hacer ahorita vamos a entrar mira que está chingón e vamos a entrar para que te encuentro y ven aquí y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 día de tu morla pues sólo se agarró un día de verdad pero pues ya saben por qué ya se los dice el principio del vídeo entonces aquí llegamos al hotel ya nos vamos a dormir y fue todo por hoy muchas gracias por su apoyo y seguir sumando clavada